Motociclista y acompañante resultan lesionados tras impactar contra una camioneta cuando giraban en la rotonda de Plaza Inter. José Abraham Sánchez nos informa. Dice el sabio refrán que es mejor llegar tarde que nunca. La prisa del motociclista Lenín Antonio Pulido y su acompañante Jeritza Vázquez los llevó al hospital. En la rotonda de Plaza Inter impactaron en la parte trasera de una camioneta conducida por Mario Aguilar, quien viajaba en su preferencia. Se encuentran estables, uno lleva una herida abusiva de lo que se llama la muchacha con un trauma de pelvis y un trauma cerrado en su proceso de la izquierda. Empezamos a llevarlo al hospital militar. La muchacha cayó desde allá, desde la sombra a aterrizar por aquí vino la chavala. Y después el chavalo le hizo capricho, pues, pero ¿qué va a hacer? Aquí vino a caer el chavalo. ¿Y en quién iba el camioneta? ¿El de la moto o la camioneta? El de la moto fue. El de la moto. Porque venía como a 60 y el señor iba volando para acá, para abajo. La camioneta pasa, la moto pega en la parte de atrás de la camioneta. Entonces, entonces el de la moto, equilibrió la moto, dice el brother, para poder pasar para este lado, porque el golpe fue bastante fuerte, pues, porque se cayó la jaña. Me está pegando en la parte de atrás, no sé por dónde venían, si venían del sur, si venían del recto, no sé por dónde venían. ¿Usted venía arrancando, tenía una velocidad moderada en ese momento? Sí, estoy saliendo de la pie de la intersección, porque estoy paralelando. La de mayor gravedad, con trauma en la pelvis, fue Yerip Sabásquez, acompañante del motociclista. Ambos se encuentran estables en el hospital militar. Con cámara de Erasmo Hernández, José Fran Sánchez, Acción.